Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Centro de Extensión Canciones de Bolsillo Escuelas de Rock y Música Popular Presentan Barrio de Boleros Barrio de Boleros Quien canta su mal espanta Con ustedes, nuestro vecino mayor Francisco Pancho Saso Bienvenidas vecinas y vecinos Este es el primer festival de boleros online en el mundo O sea, Valparaíso, primero siempre Hoy queremos convocar a insignias mujeres de este puerto Para que nos acompañen en este viaje musical Partiremos por Play Ancha, por dos hermanas, Sonia y Miriam Hija de la cantante Cora Santa Cruz Fueron ellas las primeras en exportar el bolero chileno a toda América Latina Antes que Lucho Gatica y Los Ángeles Negros También queremos invocar a esa voz tan característica que nos acompañó en momentos tan duros En muchas noches porteñas Y que siempre estará en nuestro corazón Con su avioncito y su chipi chipi Nuestra querida y recordada Carmen Corena Un recuerdo para abrir este programa para ellas Gracias por tu aporte musical a Valparaíso Y recuerden Que tienen que lavarse las manos Ponerse mascarillas Y quedarse en casa Por ahora Lo vemos el corazón Y si quieren aplaudir Compartan y utilicen este hashtag Hashtag Quien canta su mal espanta Ahora Nos vamos a la apertura del programa con Francisca Astorga Vecina del Cerro Cordillera El dúo sensación de las noches azules de Valparaíso Las porteñitas Melissa Johnson En su música se encuentra lo antiguo con lo nuevo Me desperté llorando Creyendo que aún estabas Sentí ese vacío Solo estaba mi almohada Mojada con mis lágrimas Que salen de mi alma Como calmar la pena Que hoy mi vida amarga Son tantos los recuerdos Risas y caminatas Más son las alegrías Al recitar tus cartas Con tan bellas palabras Acaricias mi vida No quiero que me dejes Quiero sentirme amada Pero este amor Que está en los dos Es infinito Mi alma cada noche Le pide a Dios Volverte a ver Pero yo sé Que tú estarás Ahí esperando Cuando cierre mis ojos Eternamente Nos volveremos a ver No quiero que me dejes Te cuento de mis cosas y cierro así mis ojos y siento aquí tu mano y me lleva a lo alto. No quiero que me sueltes, quiero seguirte amando, pero este amor que es de los dos es infinito. Mi alma cada noche le pide a Dios volverte a ver, pero yo sé que tú estarás ahí esperando cuando cierre mis ojos eternamente. Nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver. No. 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 Lo miró desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Esa noche yo me quiero emborrachar, olvidarme de sus ojos. Olvidarme de sus labios, de sus besos que me queman y me arrastran al abismo del dolor. Traiga, amigo, más licor para beber. No me importa lo que digan. Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía. Y hoy me amarga recordar. Me juraba eternamente, de un amor que era mentira. Yo lo amaba ciegamente y besándome engañó. Traiga, amigo, más licor para beber. No me importa lo que digan. Si es mi pena o mi alegría, siempre ha sido solo mía. Y hoy me amarga recordar. Estoy muy triste, tengo una pena. Estoy sufriendo la cruel condena. De no besarte, de no tenerte entre mis brazos. Qué cruel condena. De no besarte, de no tenerte entre mis brazos. Qué cruel condena. Qué cruel condena ver tu retrato en el cuartito donde mis manos te acariciaban. Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz. Pero despierto y tú no estás. Por eso quiero, en la cantina, matar mi pena, matarme yo. Por eso quiero, en la cantina, matar mi pena, matarme yo. Por eso quiero, en la cantina, matar mi mama. Hace tanto tiempo que ya vivo en el mismo lugar Una dimensión un poco extraña que es totalmente irreal Me atrapó el momento y no supe gritar Desde entonces vivo ahogándome en un mundo construido Con dinero vacío, poder y vanidad Cada día que pasa mi esencia muere un poco más Yo muero un poco más Sigo buscando una salida Que me pueda librar Del peso de estas cadenas que yo misma me he Condenado a cargar Olvide lo importante que era Lo que es invisible a los ojos Y de una forma estúpida aprendí a vivir Con el alma espantada y el corazón roto Cada día que pasa mi esencia muere un poco más Y yo tratando de luchar por mi libertad Libertad de ser, libertad de amar En el sentir y en expresar Lo que puedo ver, lo que puedo dar Mi cuerpo, mi alma y mi pensar Es solo un callejón oscuro Que tengo que cruzar Si es que piso fondo No se puede caer más No se puede caer más Oh Oh, 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 oh Hace poco tiempo abrí mis ojos No los vuelvo, no No los vuelvo a cerrar Oh, oh, oh ¿Qué les parecieron estos boleritos? Por favor comenten Uno no se da cuenta el tiempo que pasa Recuerden, de nuevo, que debemos lavarnos las manos Utilizar mascarillas y quedarse en lo posible en casa Ahora seguimos el viaje con tres nuevos boleritos Con la voz de Katy Lua en Ahora que te vas Un bolero que nos habla de los problemas de la separación Andrea Seguel Con su diálogo que juega con la nueva canción latinoamericana Constanza Ceballos Una de las nuevas promesas del espectro bolerístico ¿Quién regará las plantitas? El balcón Ahora que te vas, mi vida Si tus ojitos amarillos como el sol Alumbra las ventanas de esta casa desteñida Te he visto crecer Aprender a leer Descifrar el juego extraño que es la vida Quisiera cuidarte siempre que seas libre y valiente Pero extrañaré tanto el abrazo claro de mañana No quiero que se lleven tu ropa chiquitita Ni los juguetes de tu habitación Perdóname si lloro Si soy tan egoísta Es que eres mi completa adoración Los muebles se van poniendo viejos Los viejos olvidaron el amor Mi cara está tan seria Y no es que así lo quiera Es que tengo muy roto el corazón Mi cara está tan seria Y no es que así lo quiera Es que tengo muy roto el corazón Así No quiero que se lleven tu ropa chiquitita Ni los juguetes de tu habitación Ni los juguetes de tu habitación Perdóname si lloro Si soy tan egoísta Es que eres mi completa adoración Y no quiero que se lleven tu ropa chiquitita Ni los juguetes de tu habitación Perdóname si lloro Si soy tan egoísta Es que eres mi completa adoración Regará Las plantitas del balcón Es que eres mi propia adoración Y no quiero que se lleven tu Deja que sigas sola, tu falsedad me espanta, preferible será que me aleje de ti para siempre. Quiero recordar que has colmado de ilusión mi soledad, quiero olvidar lo infeliz que me has hecho con tu mentir. Deja que sigas sola, como tú al fin me hallaste, no interrumpas en mí el impulso feliz de borrar. El dolor que en mi vida pusiste, la crueldad que en mi alma me duele. Y olvidar todas las cosas tristes que tú eres. No interrumpas en mí el impulso feliz de borrar. Deja que sigas sola. Como tú al fin me hallaste, no interrumpas en mí el impulso feliz de borrar. El dolor que en mi vida pusiste, la crueldad que en mi alma me duele. Y olvidar todas las cosas tristes que tú eres. Hermoso. Sí. Encantar. ¿Cómo puede empezar tienes tu malo timbra? Perfecto. Caminar en sí misma. Y encontrar un pozo vacío Solo quería un poco de ti Pero me di cuenta que no debí pedir Estás confundido No te debo nada Y es que la vida no puede ser para sufrir No por ti No por ti Ya estoy Ya estoy cansada Si pudiera amarte mejor Te quedarías conmigo hoy Si supiera amarte mejor Te quedarías conmigo hoy Solo recuerdo Saben que fui feliz Pero cuando te pierdes Cuesta tanto regresar Y sigo confundida Y sigo confundida Si pudiera amarte mejor Te quedarías conmigo hoy Si supiera amarte mejor Te quedarías conmigo hoy Si pudiera amarte mejor 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 Amén. La gran Lucy Briseño. Recuerden que el domingo 31 tendremos un programa especial de barrios de boleros en el Día del Patrimonio, con grandes invitadas e invitados. Para despedir este programa de hoy, les dejamos con la especial voz de Kenia Gomesaña, la creadora Veró que abre nuevos caminos para el bolero. Ya es Narancibia con la tradición de la Isla de la Fantasía y cerramos este capítulo con otro dúo que ha deconstruido el bolero, en un diálogo con la cumbia, María Pirata. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que tus labios me vuelvan a besar. Deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida para que el olvido se marche de mí. Deja que tus besos se acerren a tu pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Deja que tus ojos se acerren a mi pecho para que te cuenten cuán grande es mi dolor. Déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Cuando te conocí dibujabas frente al mar. Desde el cerro en las casitas que atrapaban tu mirada. Yo te quise regalar una de ellas para vivir y cada día dibujar tu sonrisa sin lápiz. Y ahora solo tengo jueves, jueves de Javiera y tu risa que estallaba en respuesta a mi torpeza. La envuelvo y la recuerdo en el día que guardé para pensar en ti. Y otra vez es jueves, jueves de Javiera y tus manos que bailaban sobre las acuarelas, las de la casa nueva a la que nunca logré entrar. 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 El negro crespo, de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección propicia la penumbra que esconda en su sombra venganza y traición. Después de laburar llega a su humilde hogar. Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está, está infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él. Y que sufriendo está, está infamante ley de amar a un aristócrata siendo plebeyo él. El amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta a Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero porque el robarme quiere la fe del corazón. Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo. El alma en que se anida, mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Señor, porque los seres no son de igual valor. Tremolo de emoción, dice así. En su canción, el amor, siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta a Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero porque robarme quiere la fe del corazón. Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo. El alma en que se anida, mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Señor, porque los seres no son de igual valor. Que ya no voy a llorar más. Magdalena quiere gozar. No es distinta la sangre ni es otro el corazón. Cumbia en el corazón. Cumbia en el corazón. Ya no soy tu Magdalena. Ya no soy tu Magdalena. No. Que llora un buen rato, ya no tengo penas ni culpas por qué pagar Ya no soy tu Magdalena, la envidia y el rencor La bárbara soberbia me hicieron comprender Que no existe conciencia, ni pa' bien ni pa' mal Damos todo detalle, usted me hace sentir que en el agua fuera el pescado Ya no soy tu Magdalena, no, que llora un buen rato Ya no tengo penas ni culpas por qué pagar Puerto de amores y miles de músicas ¡Ay, qué lindo dibuja! La envidia y el rencor Entristece en el alma y usted me hace sentir Más falta confianza No, no mire pa' atrás Tampoco mire pa'l lado Porque me hace sentir que en el agua Si usted fuera el agua y otro los peces Yo sería el pecado Parararara, parara Parararara, parara Ya no soy tu Magdalena No, que llora un buen rato Ya no tengo penas ni culpas por qué pagar Ya no soy tu Magdalena Ya no soy tu Magdalena No, que llora un buen rato Ya no tengo penas ni culpas por qué pagar Ya no soy tu Magdalena Ya no soy tu Magdalena Ya no soy tu Magdalena Emano Uuuh Uuuh Miau Bau Money Miau Ya no рай ¡Gracias! ¡Gracias!